La batalla legal entre el distrito escolar de Waukesha y la maestra que en algún momento intentó incluir una canción denominada Rainbow Land de Miley Cyrus en una presentación escolar continúa. Como se recuerda en julio, la Junta Escolar votó 9 a 0 para despedir a Melissa Temple de su trabajo como maestra del programa dual bilingüe del primer grado de la escuela primaria Heuer. Esto ocurrió luego de que la escuela afirmara que ella violó varias políticas escolares al publicar en las redes sociales sobre la decisión de las autoridades de no permitir que los estudiantes interpretaran una canción alegando que la letra era inapropiada. Temple presentó una demanda federal el 5 de septiembre. El distrito respondió con una moción para desestimar el caso argumentando que su decisión no era un asunto de interés público. El equipo legal de la maestra con el apoyo de la Asociación Nacional de Educación ahora está contrademandando las represalias de la primera enmienda contra el distrito y la superintendente de la escuela.